¡Claro! ¡El Alfa! ¡Ya! Estudiante Manolí, así como tú trabajas en familia, en equipo, ahora tus profesoras del área de educación física, trabajaremos en equipo para ti. Muy bien, estudiantes de Santa Cruz, el día de hoy, nuestra enorme convivencia, como en todas las sesiones, debes tener tu botella de agua o tu agua, y no olvides trabajar siempre en equipo, con tu familia. Para esto debes terminar el espacio donde vamos a trabajar. Muy bien, maestra, ¿ya estamos listos? Así es, a comenzar. Nuestra sesión de hoy, resolviendo situaciones con crisis, con saltos y giros. En la vida diaria, necesitamos todos los tipos de movimientos corporales, ya que a veces tenemos necesidades de hacer giros para cambiar de dirección hacia donde nos dirigimos, alcanzar objetos, hacer lanzamientos de presión o recibidades. Maestra Marín, muy bien, como ya sabemos, debemos empezar siempre a activar antes de cualquier actividad física, y para eso, nuestra realidad, empezaremos con la activación fisiológica. Así es. Vamos a comenzar por la parte superior, hombros hacia adelante, hacia adelante, 5 veces, 5 veces, hacia atrás, hacia atrás, listos, vamos. Estiramos, vamos acá, muñecas, hacia un lado, hacia el otro, listos, brazos adelante, brazos adelante, y hacia adelante, brazos adelante, brazos hacia atrás, hacia atrás, y hacia el otro, listos, listos, debemos cuidar, vamos, ya está el Dios, pueden cerrarlos, o pueden cerrarlos, o pueden cerrarlos. Y bajamos ahora las rodillas, hacia adelante, hacia atrás, también podemos trabajar en forma circular, pero ustedes pueden estar recordando que todos los trabajamos en el otro. Ahora, tobillos, derecho, izquierdo, muy bien, maestra, hacemos un pequeño estiramiento de arriba, vamos, y con esto ya estamos bastante, que vamos a hacer un estiramiento, vamos a apuntar, cada ejercicio de estiramiento, de la función, debe de dar 5 segundos. Mentalmente vamos a contar, muy bien, mejor, realmente estamos listos, listos para empezar nuestra sesión de hoy, resolviendo situaciones motrices, con saltos y giros. Muy bien, maestra, ahora sí, a trabajar. Empezaremos con saltos, vamos a ver, vamos a ver la forma en que la maestra Brani lo debe ejecutar, de igual manera lo haré yo, porque vamos trabajando en paredes. Listos, vamos. Desplazamiento, izquierdo, en zigzag. Listos, hemos terminado saltos y también hemos ejecutado los desplazamientos, del lado izquierdo y del lado derecho. De igual manera esto debe repetirlo 3 veces, este es una sola silla. Segundo ejercicio. Listo, iniciamos el segundo circuito, que será, vamos a salir en forma de zigzag, nos vamos a desplazar, llegamos al corno y vamos a hacer medios giros, terminando con medios giros. Dos, girar, flexionar, ganar, listos, listos, giros, bien, muy bien, maestra. Hemos trabajado con balón, pero ustedes lo pueden hacer con cualquier u otro objeto que tengan en casa. Por ejemplo, con una almohada, una botella de agua, una pelotita de cerrada, claro, o con una pelotita de... de trapo, de trapo, o un globo. Exacto, muy bien, hemos culminado el segundo ejercicio. ¡Listos! Ahora, iniciaremos el tercer ejercicio, que es, los tipos de salto, salto de altura, y salto longitudinal. Comencemos con el salto de altura. ¿Listos? Vamos a esto. Tú en casa vas a tener que repetir este ejercicio por lo menos cinco veces. Ahora iniciaremos con el salto longitudinal. Vamos, adelante. Maestra, si empezamos con un solo cojín, podemos usar cojín en la casa. Vamos a usar unos ojos de salta y de cabeza. Vamos, maestra. Listo. Vamos. Listo. Ahora aumentaremos un poquito más... Más difícil. Un poco más difícil. Listo. Vamos. Un poquito de mayor dificultad para trabajar. Y ahora, así es, con tres, los voy a juntar para que nos salga bien. Tenemos que trabajar el impulso. Listo. Vamos. Vamos, maestra. Eso. Muy bien. Listo. Hemos culminado ya los saltos, con los ejercicios de saltos. Listo. Ahora nos toca el cuarto ejercicio. Con el cero. Listo. Observa, observa. la mano que estoy usando la mano que estoy usando para la pieza. Alto. Ahora que se vea bien lo que estoy con la derecha. Ahora trabajamos con la mano y sienta. Listo. Va. Muy bien, maestra. Ahora comenzaremos con el siguiente ejemplo. Giros. Giros. Ahora vamos a iniciar con el segundo ejemplo. Giros. Listo. Vamos. 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 Ese es. Muy bien, maestra. Ahora comenzamos con el tercer ejemplo. Podemos trabajar sentados. Ahora trabajamos los giros en esta posición. Sentados. Vamos. Vamos a estar, maestras. Ese es un poco. Ay. Nunca olviden la respiración, inhalar y exhalar y la ejecución de todos los ejercicios. Muy bien, maestra. Arriba. Terminamos. Listo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por eso hemos terminado la actividad de este día. Pero hay algo muy importante que debemos saber. ¿Para qué nos sirvió lo que trabajamos hoy? ¿Para qué te sirvió a ti lo que trabajamos hoy? Muy bien, queridos estudiantes. Con esta pregunta ustedes van a saber para qué y lo importante que es nuestra área de nuestra vida. Así es. ¿Crees que hay algo menos alto, maestra? Sí. Formular el reto, estudiante. Muy bien. ¿Y cuál es el reto de esta semana? Realizar un circuito en familia con los diferentes ejercicios que hemos trabajado. Salto, desplazamiento y giros. Pero para eso no olvides que cada ejercicio lo debe repetir como mínimo cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. Muy bien, maestra. Ahora sí nos vemos en lo siguiente. No debes olvidar de consumir agua y hacer tu acero personal. Pero hoy, acuérdate, nunca dejes de hacer actividad física durante toda la semana. Trabaja en familia. Nos vemos. Después de haber consumido agua, ahora iniciaremos el lavado de manos. Comenzamos. Colbertamos un poquito. Los enjuagamos. Luego, frotamos un poco de la palma de las manos. Listos. Ahora entrelazamos los dedos. Los dorsales. Listos. Ahora, mira las uñas. Tenemos que hacer bastante lavaza. Y el lavado de manos debe demorar entre 25 y 30 segundos. Listo. Los pulgares. Los pulgares. Las muñecas. Y listo. Vamos a enjuagar. Ahora sí. Vamos a proceder a secarnos con un papel toalla. ¿No? Como lo estoy haciendo. O con tu toallita personal. ¿Listos? Terminamos la clase de hoy. A practicar. Muy bien. Ahora me toca lavarme las manos a mí. De 20 a 25 segundos. Hasta 30 segundos. Como indicó la maestra Orani. Acuérdense que deben hacer bastante espumita. Y yo acabo de ver a la maestra cómo lo hizo. Y lo hago de igual manera. Entre dedos. Los pulgares. Las uñas. Maestra, me ayuda para no desperdiciar el agua. Debemos cerrar nuestro caño en el momento en que estamos haciendo el lavado de manos. Ahora sí, para enjuagarme, maestra, y nos secamos con nuestro papel toalla o nuestra toalla personal. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Muy bien. Listos. A practicar. Nos vemos, hijos. Cuídense. 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 Cuídense.